Música Hola amigos de Jaén, estamos aquí en Ciclocafé el nativo con el señor José Miguel Córdoba de Serra Él está fomentando el alquiler de bicicletas aquí en la ciudad de Jaén, Jaén Bike Familiar Le vamos a realizar algunas preguntas sobre el tema de la bicicleta ¿Cuál es la intención del alquiler de esas bicicletas? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Buenas tardes, la intención de alquilar estas bicicletas es para un uso familiar donde se pueda divertir en forma familiar a campo abierto y dentro de la ciudad ¿Usted a qué público espera alquilar estas bicicletas? El público que yo pienso alquilar es un público familiar un público donde pueda disfrutar papá, mamá, hijos e hijas en un paseo en familia dentro de la ciudad de Jaén o a campo abierto alrededor de Jaén ¿Cómo este medio de transporte nos ayudaría en nuestra vida diaria y de aventura? Bueno, este medio de transporte nos ayudaría en un tema físico, mental, ¿no? También en el tema ecológico, sin tanto ruido y con una limpieza dentro de la ciudad Entonces, en el tema económico también es un tema muy rentable ya que usando diariamente bicicletas tendrán resultados económicos más bajos que usar un vehículo a gasolina ¿Qué tan seguro es el uso de estas bicicletas a campo abierto dentro de la ciudad? Bueno, estas bicicletas son de construcción de aluminio altamente de buena calidad y también tiene todos sus métodos y equipos de seguridad como el casco, los lentes, los guantes, luces de emergencia, luces delanteras y los accesorios que llevan también son apropiadamente para bicicletas y para usarlos dentro de la ciudad o dentro del campo abierto Háblanos sobre el tema mecánico de estas bicicletas Bueno, el tema mecánico de estas bicicletas son bicicletas de aluminio, son bicicletas de montaña bicicletas que tienen velocidades como para ir en zonas planas, zonas de zonas altas amortiguador, frenos de discos hidráulicos y bueno, están equipadas para ir a todo terreno Cada una de las bicicletas que tienes aquí Bueno, todas las bicicletas que nos están aquí son bicicletas apropiadas para dar un paseo seguro y una aventura muy chévere y una sensación de diversión y aventura en todos los recorridos Tenemos acá una bicicleta de aro 27 y medio de montaña con 11 velocidades especialmente como para ir zonas planas y zonas altas Tenemos un asiento portabebé marca Tunger Es una marca americana que tiene misos de garantía y de seguridad internacional En Estados Unidos es uno de los portabebés, los portabebés más seguros en Estados Unidos Cuenta con sus cascos para el bebé o para el niño Luces de emergencia ¿No? Cinturón de seguridad para el niño Un asco para el ciclista ¿No? Realmente es suficiente Con luces, en las peras ¿No? Bueno, acá tenemos una bicicleta de montaña de aluminio con suspensión con 12 velocidades ¿No? Tiene su casco tiene su luz tiene su asiento portabebé para adelante ¿No? Con su cinturón de seguridad Es un asiento portabebé marca Tunger americana Estamos hablando de que es para un bebé de 8 meses hasta los 2 años y medio o 3 años Luego tenemos el asiento posterior Es un asiento posterior marca Tunger portabebé La capacidad es de 8 meses hasta los 7 años Soporta 34 kilos Este asiento portabebé delantero soporta 24 kilos Como ven, es una bicicleta que puedes montarla y desmontar ¿No? Tiene todo el sistema de seguridad El asiento se engancha de la siguiente manera ¿No? El... Ahí Este asiento también es un asiento que se puede retirar El asiento portabebé ¿No? Tiene también su... su mecanismo de seguridad para... con llave sin caso... para que no sea robado Eh... Este es un... una carreta portabebé Es una carreta portabebé marca Tunger Es una carreta americana también Especialmente para ser remolcado para que sea remolcado en la bicicleta También cuenta con su cinturón de seguridad Su cinturón de seguridad El casco ¿No? También tiene para... para el sol ¿No? Tiene para el sol Si en caso Es necesario cubrir al... 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 niño o niña que se transporte También tiene para los mosquitos Los mosquitos si en caso estás a campo abierto en la ciudad en la ciudad de Hueso Si en caso hay lluvia Eh... Es un... un material resistente al agua también ¿No? O a la lluvia Para que... en caso de que... que nos encontremos en la ruta en la lluvia es esto ¿No? Entonces eso Eh... Bueno también por acá Eh... Tiene acá su maletero un maletero para llevar las cosas llevar ropa o algo que se pueda necesitar ¿No? Eh... Es una bicicleta que tiene mucha estabilidad Tiene una suspensión Una suspensión ¿Cómo ves? ¿No? Bueno Este es la bicicleta completa como para... para hacer un paseo de bicicleta campo abierto o dentro de la ciudad ¿No? Acá la siguiente bicicleta es una... Es una bicicleta que lo puedes usar para hacer tus compras o para hacer tus repartos Una bicicleta es donde tú puedes cargar a tu bebé acá o a tu niño o niña y aparte puedes puedes llevar tus cosas o irte al mercado o irte al supermercado y comprar algunas cosas y puedes llevar Es una capacidad de 90 kilos ¿No? de carga también cuenta con una suspensión una suspensión para cuando llevas tu carga pueda aguantar ¿No? Una bicicleta que tiene frenos de discos hidráulicos tiene nueve velocidades ¿No? Y bueno está equipada está con sus luces delanteras tiene su luces de emergencia su banderita la banderita ahí ¿No? del nativo de cafetín nativo y de túler esto ayuda para que sea uno visualizado en la carretera o en la ciudad a continuación también los niños para que no se queden también fuera de la aventura es una bicicleta aro 20 con su casco con su timbre con su demetencia ¿No? esta es una bicicleta que tiene nueve velocidades ¿No? y también es muy buena tenemos una bici esta es más o menos una bicicleta de de ocho años de siete a diez años y esta bicicleta aro 16 es una bicicleta para un niño de tres a cinco a seis años ¿No? para los parques para ir a tal vez a mascar por los parques y esta la más pequeñita es una bicicleta de equilibrio una bicicleta para para empezar en las aventuras ¿No? que no tiene pedales no tiene cadena es una bicicleta que se usa para fomentar el uso de la bicicleta desde más pequeño esto es desde los un año y medio hasta los tres años bueno estamos aquí ya fomentando hay un hay un bike familiar es un emprendimiento que hace que las familias puedan divertirse de una manera saludable sana y económica y no hay nada como obtener buenas fotos en el álbum familiar de paseos en bicicleta los espero visítenos contáctenos a los números siguientes que vamos a mencionar en este aviso publicitario gracias hasta luego que vamos a